¿Qué es César Ubao? César Ubao es una joven cantautora nicaragüense que creció en una familia de artistas. Emigró a Costa Rica a causa de la represión estatal que se desató en abril 2018. Y desde ahí continúa su carrera artística. Sus canciones hablan de feminismo, de migración, de salud mental y la importancia de honrar la vida. Caterin Estrada conversó con César Ubao sobre su último sencillo, Declaración, y nos cuenta la historia. La música ha sido para una forma de expresar y protestar. Hablemos de Declaración, canción que lanzaste el 25 de noviembre en honor al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cómo surgió y qué quería visibilizar con este tema. Gracias, Caterin, por el espacio y por la invitación también. Declaración es una canción que nace algunos años atrás. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Pensando en una convocatoria del Fondo Centroamericano de Mujeres, el FCAM, que lanzó hace algunos meses, decidí retomarla y organizarla, la canción, y bueno, afinar algunos detalles, pero sobre todo delimitar el mensaje que quería dar, porque creo que dentro de la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres, hay muchos enfoques que una puede tomar y abordarlos. Es posible poder llevar una vida plena y feliz e íntegra a pesar de las diferentes violencias que se haya vivido. Y yo creo que es un tema que no suele abordarse, o al menos lo considero yo que no se aborda a profundidad, que es en qué momento, dentro de toda esta lucha y cualquier otra lucha social, sea cual sea, nos damos un tiempo de autocuido y de terapia. Y esta canción, además de tener un contenido feminista, invita también a interiorizar la importancia de la salud mental, porque cada frase y cada verso puede sonar como muy sencillo, pero realmente el resultado de todo un trabajo terapéutico muy largo. Tengo ante mis ojos todo lo que quiero Y que yo creo que debería insistirse más, en este caso, en los grupos feministas o articulaciones de movimientos sociales, independientemente de su enfoque, el poder también decirle a las personas que han vivido diferentes atropellos a su derecho humano, de que no son culpables de lo que les ha sucedido, pero son responsables de qué hacer con eso que les sucede. En redes se movió el challenge de declaración, lo vi mucho en Instagram. ¿Puedes contarnos cómo el baile y el canto puede ser una herramienta de liberación y empoderamiento? Claro que sí. Bueno, el arte, como la música, la pintura, el baile, tiene propiedades terapéuticas enormes. Cuando vivimos un evento traumático, el trauma queda resonando en nuestro cuerpo porque es energía y la forma en que nosotros procesamos esa energía y la forma en que nuestro cerebro acomoda toda esa información va a determinar mucho cómo nosotros vamos a, no a superarlo, sino a poder retomar nuestra vida a pesar de eso que se ha vivido. Esa energía queda en el cuerpo y el cuerpo tiene memoria y actividades como la música hace énfasis en el ejercicio físico en cuanto a verbalizar, vocalizar, ponerle nombre a las emociones. Declaración también, el tema de dejar de sobrevivir para empezar a vivir es algo que yo quería decir con todas mis fuerzas porque yo siento también que el tema de la sobrevivencia y la resistencia, sobre todo en nuestros contextos, tanto en la lucha feminista como en el contexto sociopolítico de Nicaragua, son palabras que escuchamos todos los días, sobrevivir, sobrevivir, resistir. Y es cierto, se tiene que dentro de Nicaragua se sobrevive, se está en una resistencia muy grande. Entonces, dejar de sobrevivir para empezar a vivir y ser una superviviente es uno de los poderes que tiene la música. En cuanto al baile, por ejemplo, que también por eso salió ese challenge de declaración, es que toda esa energía, que sea lo que sea que hayas vivido, se queda atascada en tu cuerpo, salga con la música, salga y uno pueda recuperar el control sobre tu cuerpo como un territorio también. Sabemos que la violencia está en todos lados, tanto nosotras como las mujeres, como todo el mundo está expuesto a este tipo de situaciones. ¿Cómo has sobrellevado desde el autocuido, verdad, tus procesos de sanación? En cuanto a mi historia personal, yo empecé un proceso terapéutico desde hace varios años con psicólogas y psicólogos. Para mí eso ha sido fundamental, no solo para mi desarrollo como ser humano, sino también como artista. Porque trato de limitar dentro de lo que no puede tener límite como la música, qué es lo que quiero decir y que también venga de una parte muy honesta de mi vida y que yo sé que pueda conectar con las demás personas. Fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mí las ganas de bajar la mirada. Otra forma de autocuido puede ser también rodearse de una red de apoyo que no precisamente sean profesionales de la salud, aunque es como lo más oportuno, pero poder identificar personas claves que puedan nutrir a tu vida y no destruir y sobre todo empatizar, rodearse de personas que sepan escuchar sin juzgar. Poder delimitar mi horario de descanso, establecer también un día donde no tenga nada que ver con redes sociales, para mí me ha hecho mucho bien. Algo que en estos últimos años que a mí me ha llevado a cuestionarme mucho es mi relación con Nicaragua. A mí me duele profundamente mi país, me duele, me duele mucho. Y yo sé que en algún momento las cosas van a cambiar porque tiene que pasar sí o sí. Yo sé que la mejor forma de contribuir con mi país o de aportar a que sane es sanándome yo. Y ver de qué forma, tal vez a largo plazo, yo pueda tener un espacio para la reconstrucción de Nicaragua también. Mira, mujer, migrante y artista, un tema que casi nadie habla constantemente. Desde tu perspectiva como migrante, ¿qué implica vivir fuera de tu país? Ser mujer, migrante y empezar de cero en un país, algo muy duro y un sacrificio muy grande desde donde lo miré. Canto, corro y duelo. Mi actitud al llegar a Costa Rica, y aquí voy a hablar un poco sobre la xenofobia, era muy reactiva, muy a la defensiva. Y yo creo que ya estamos muy claros de la xenofobia que existe en Costa Rica en cuanto a los nicaragüenses. Pero también con Mónica, nosotros crecemos con cierto discurso que nos dice que somos odiados en Costa Rica. Y no es así con todos los costarricenses. También poder ver la organización y toda la bondad que hay en la diáspora nicaragüense, que la brinda a quien sea, sea o no sea refugiado o exiliado o migrante o quien sea. La diáspora nicaragüense tiene un profundo valor de solidaridad y algo que a mí no deja de sorprenderme nunca. En Costa Rica y en donde se encuentra un nicaragüense en el mundo. Siempre tus letras ya están llenas de feminismo, salud mental, temas muy cercanos a la realidad. ¿Cuál es la lectura de vida que intentas transmitir a través de ella? Y yo siento con la música que todo es posible. La forma en que vos creas una canción te hace sentir que absolutamente todo es posible. La capacidad de crear es muy, muy hermosa. Y sobre todo cuando vos sabés y alguien te dice que eso que has creado le ha hecho bien. Todo lo que quiero, lo que necesito. Mi visión de la vida que yo quiero compartir es que uno, simplemente por ser humano, merece vivir tranquilo, merece vivir con amor y merece vivir el amor con quien quiera y dar amor y permitirse recibirlo. Al final todo se resume en honrar la vida. Y puede ser muy simple, pero también muy abstracto. Porque honrar la vida es hacer lo que a vos te nutra, lo que a vos te llena y lo que sabes que puede llenar a las demás personas. ¿Qué proyecciones tenés para el 2021? Tengo mucha ilusión de este 2021 porque se lanza mi segundo disco, termino mi carrera de psicología también. Hay muchos proyectos que están ahí tejiéndose y que poco a poco se han concretado y están bastante sólidos. Entonces eso me ilusiona mucho. Yo creo que también que con todo lo que hemos pasado como humanidad y como país, sobre todo, este disco que viene y el mensaje que yo quiero dar con él, que a propósito se llama Luz, creo que podría aportar muy bien, ¿no? A todo esto que estamos platicando. Secha, para los que quieran seguir tus actividades, tanto las que pensás hacer ahorita en Nicaragua, como las que pensás retomar o realizar acá en Costa Rica, ¿dónde te podemos buscar? ¿Dónde podemos estar pendientes de la agenda? Yo estoy en todas las redes sociales, como arroba Secha Ubau, en Instagram, en Facebook, en Twitter, salgo como arroba Secha Ubau Music, estoy en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas de streaming. En este enero 2021 voy a dar una serie de talleres sobre musicoterapia en colaboración con el Centro Cultural de España en Nicaragua y un concierto que va a ser mi primer concierto dos años después aquí en Nicaragua, también en el CICEN y bueno, ahí pueden encontrar toda la información que poquito a poco vamos a ir haciendo pública.